Entonces, hoy es clase de introducción a la Ashtanga. Empezaremos con la parte teórica, que es súper importante, que también tengo que contarles de todo un poco ya. ¿De dónde viene la Ashtanga? Para que mis alumnos sean muy mateos y después si les preguntan, sepan todo. En la Ashtanga, bueno ya, están nuestras tres... Ustedes dicen Yoga y hay más ramas, pero de manera general hay tres ramas. Ashtanga, Yenga, Kundalini. Kundalini es el más meditativo y Yenga es de mantención, alineación, como mantener las posturas de manera perfecta. Y el Ashtanga es un método fluido y que son series fijas. Hay seis series y en el mundo han llevado muy poquita la cuarta y Guruji ha hecho toda. Y la séptima serie es la familiar, que es como de manera décila, la más importante. Entonces, los Ashtangis... Bueno, de la Ashtanga nace el Vinyasa, Dynamic, Vikram, etc., etc., etc. Y todos los millones de métodos que ahora existen. ¿Y cuál es la idea? Que ustedes prueben y vean cuál les acomoda más, con cuál conectan más. Hay muchos métodos y uno tiene que ver con cuál conecta. Eso es como manera generalizada. Ahora voy a la Ashtanga. La Ashtanga es una serie fija. Acá está la primera serie. Cada serie tiene una función. La primera serie es para limpiar el cuerpo, desintoxicar los órganos. Uno transpira en la Ashtanga para ir fortaleciendo, etc., etc. La segunda serie es para el sistema nervioso. Entonces, tiene mucha extensión, apertura de cadera, etc. ¿Cuál es la idea? Yo hoy día les voy a hacer la introducción a la Ashtanga. Vamos a hacer algunas posturas. Les voy a enseñar a respirar, porque en la Ashtanga la respiración lo es todo. En la Ashtanga, ¿por qué introducción a la Ashtanga no les hago clases de Ashtanga? En la Ashtanga mantiene su tradición, lo cual para mí es muy importante ser respetuosa con la tradición de la Ashtanga. Patari Joyce fue quien inventó la Ashtanga. Él se murió hace unos años y actualmente su nieto, Sharath Joyce, bueno, su mamá también enseña, pero mi maestro cuando voy a practicar a la India es Sharath. Así que con mucho respeto les enseñaré esto con mucho amor, porque amo la Ashtanga. Lo practico hace seis años. Me cambió la vida, me hizo una persona mucho más feliz, me sanó de muchas cosas que tengo. Así que espero que ustedes también puedan conectar. Si están embarazadas, recuerden no hacer presión abdominal, tampoco torsiones. Si están lesionados, con problemas en las rodillas, hoy día no hay mucho apoyo de rodillas, en verdad. Es más fluido. Ahí les voy a ir explicando todo. Entonces vamos a aprender a respirar. Entonces, en la Ashtanga, la respiración Uyay, lo es todo. Es normal que empiecen a transpirar. Embarazadas es súper importante que no entren en calor. Si entran en calor, abran la ventana, tengan un vasito de agua siempre. Si están menstruando, los primeros tres días no se practica. Eso es lo que decía Guruji. Tampoco practicamos las lunas nuevas y las lunas llenas. Al igual que el mar. Les explicaré esto para que después ustedes sepan todo, ¿ya? En las lunas nuevas estamos bajo energía. Es igual que el mar. En las lunas nuevas estamos más bajo energía. Entonces es importante darnos esos días de pausa, de escuchar nuestro cuerpo. Cuando uno empieza a practicar de manera regular todos los días, va sintiendo cómo va cambiando el cuerpo y cómo se va desconectando los ciclos naturales, a los ciclos de la luna. Entonces, en la luna llena estamos con mucha energía. Y según Guruji, si uno practica luna llena, luna nueva, se puede lesionar. En luna nueva por poner más esfuerzo en la cuenta y lesionarse en luna llena porque uno está con tanta energía que también se puede lesionar. Y dice que si uno se lesiona en luna nueva, luna llena, puede ser difícil de recuperar. Ya. Entonces, vamos a empezar en un cruce simple o medio loto, lo que les acomode. En el Ashtanga hay mantra inicial, mantra final. Es un mantra largo. Yo lo voy a cantar para dar inicio a esta clase. Ya. Entonces, si se lo saben, lo cantan conmigo. En la parte final digo Om Shanti Shanti Shanti. Eso ya se lo saben, así que si quieren lo cantan conmigo. Al principio es Om. Así que lo voy a cantar para que lo sepan. Y ahí les daré los datos si quieren seguir practicando, quieren profundizar en el Ashtanga. Mi maestro, Loreto Cortés, va a hacer un taller el próximo sábado, un taller online. Así que ahí les dejo todo. Si es que se motivan, les dejo todos los datos. Me preguntan cuando terminemos la clase ya. Entonces, vamos a llevar las manos al centro del pecho. Si quieren cantámoslo juntos. Y les cantaré el mantra inicial de Ashtanga. Inhala. Om. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Exhala, vas a caminar o saltar a chaturanga Acá vamos directo a chaturanga Entonces embarazada en chaturanga va a apoyar las rodillas y va a bajar En chaturanga es importante que ustedes cuando pasan a chaturanga Traslado el peso todo hacia adelante Mantengo hombros en línea con los muñecas Y desde acá vamos flectando Así que pasa esto, mantengo los codos pegados, pegados, pegados y me quedo acá Desde acá sin tocar el piso, esa es la idea, si tocan no importa Vamos a pasar a Urvamukha En Urvamukha los pies están al ancho de la cadera Apoya el peine, levanta un muro y rellete el piso y mirá hacia el tercer ojo Y exhala atrás Vamos a Adho Mukha y nos quedamos 5 respiraciones En Adho Mukha estamos con los pies al ancho de cadera Embarazada, si necesita superar un poco más lo hace Palmas de las manos completamente apoyadas en el piso Y respiramos, ojalá y hay 1 Mirá, hace las rodillas, el ombligo 2 Relaja, apoya completamente las manos en el piso 3 4 Y 5 Entonces acá, camino salta, junta pies al inicio del mat Embarazada, pies separados Entonces mantienen las manos hasta donde puedan Exhala, Uttanasana Inhala, van a subir el torso, van a juntar las manos Mirá hacia los 2 pulgares de las manos Y exhala, Samastitihi Vamos por el segundo del mat Inhala, van a subir los brazos, junta manos y mirar los pulgares de las manos Exhala, van a bajar el Tanasana y van a mirar rodillas hasta donde puedan Inhala, mira al frente, abre pecho sin mover las manos hasta donde lleguen Y acá, exhala, camino salta Pasamos a Chaturanga, directo Inhala, Urva Mukha, abre pecho, rota hombros hacia atrás y hacia abajo Exhala, Abva Mukha, atrás 5 respiraciones 1 Relaja hombros, abre bien los dedos de tus manos 2 3 Pies al ancho de caderas 4 5 Entonces acá, camino salta, junta pies al inicio del mat Hasta donde llegues Inhala, mira al frente Exhala, Uttanasana Inhala, sube tu torso, junta tus manos Y exhala Vamos a ser el último del A Entonces embarazada, recuerde mantener los pies separados Inhala, sube tus brazos, junta tus manos y mira los pulgares de las manos Exhala, baja, Uttanasana, mira rodillas Inhala, mira al frente, abre pecho Exhala, acá, camino salta Pasamos directo a Chaturanga Flectando los codos Todo el cuerpo en una línea Embarazada, apoya rodillas Inhala, Urva Mukha Abre pecho, levanta muy las rodillas del piso Rotando el hombro hacia atrás y hacia abajo Cabeza atrás Exhala, Augha Y más tenemos 5 1 Si están lesionados pueden empuñar Dos Respirando Tres Cuatro Y cinco Y desde acá, camino salta, junta pies al inicio del mar Inhala, mira al frente Hasta donde llegues Exhala, Tarasana Inhala, vas a subir Tu torso junta Tus manos Mira los pulgares Y exhala Entonces, ahora vamos a hacer Sule la Máscara B Recuerden que siempre se parte con 5 células solar 5 células B Embarazada, separa pies Y haz lo que puedan Si se cansan, descansan ¿Ya? Entonces, la primera postura acá Van a flectar las rodillas Yo me giro para que vean Inhala, flecta rodillas Sube brazos Miradas a los dos pulgares de las manos Utkatasana Entonces, las rodillas están juntas Embarazadas, pies separados Sube tus brazos y mantengas Relajando los hombros Exhala Van a estirar las piernas Utkatasana Mira las rodillas Hasta donde pueda Inhala Inhala Mira el frente Abre el pecho Exhala Camino Salta Vamos directo A chaturanga Flecta Cobos Inhala Urva Mumka Levanta Múlidos Del piso Miradas Es el ojo Exhala Atrás Ah Múlga Desde acá Van a ir al aire Van a llevar el pie derecho Entre medio de las manos Apoyando el talón izquierdo Atrás Esto es fluido Yo estoy parando Para explicarles las posturas ¿Ya? Entonces Talón Inhínea con el arco El pie izquierdo Caderas Hacia el frente Rodilla Inhínea con el tobillo Sube tus brazos Miradas en los dos pulgares De las manos Ese pirada era sanado Ahora Exhala Apoya manos En el piso Vamos directo A chaturanga Inhala Urva Mumka Abre el pecho Exhala Ah Mumka Atrás Vamos por el otro lado Inhalando Lleva el pie izquierdo Entre medio de tus manos Exhala Apoya el pie derecho El 45 Talón En línea con el arco Flecta la rodilla izquierda En línea con el tobillo Gira tus caderas Hacia el frente Activa tus muslos Sube tus brazos Miradas En los dos pulgares De las manos Exhala Apoya manos En el piso Vamos a Chaturanga Directo Aguanta un poco Inhala Urva Mumka Abre pecho Exhala Inhala Adho Muca atrás Cinco respiraciones Uno Recuerden Sin hiperextender La columna Ya Que no pase Esto Dos Ahí Y ahí Quiero llevar Los talones Hacia el piso Tres Cuatro Inhala Me voy a pedir Como están ustedes Y cinco Juntamos pies Embarazadas Pies separados Inhala Mira el frente Exhala Intanazana Mira rodillas Inhala Vas a flectar Tus rodillas Vas a subir Tus brazos Y exhala Estira Piedras Samastrihi Vamos por el segundo Inhala Flecta Rodillas Sube tus brazos Miras A los dos pulgares De las manos Exhala Vas a estirar Piedras Mira rodillas Utanazana Hasta donde puedas Alarga tu torso Inhala Mira al frente Abre pecho Exhala Camino Salta Pasamos a chaturanga Flecta Codos Inhala Urba Munga Abre pecho Mirá Tercero Exhala Atrás Adho Munga Inhalando Llegamos el pie derecho Entre medio de las manos Sube Vira Adresana Uno Aguilar El pie atrás Exhala Apoya manos En el piso Chaturanga Flecta Codos Inhala Urba Munga Abre pecho Levanta Munga Y rodillas Exhala Adho Munga Atrás Izquierda Entre medio de las manos Inhala Sube Mira Vira Hacia la uno Mira Hacia los dos pulgares Estamos Acá Exhala Apoya manos En el piso Chaturanga Inhala Urba Munga Abro El pecho Exhala Abro Munga Atrás Cinco Uno Respirando Dos Apoya completamente la palma Tu mano en el piso Tres Cuatro Y cinco Caminos altos Junta pies al inicio del mat Inhala Mira al frente Exhala Inhala Inhala Van a flectar las rodillas Subbrazo Y exhala Estira Estira Pierna Bien Son cinco y cinco Ya hicimos hoy día toda la salud del sol Entonces Desde acá El inicio del mat Van a cerrar los pies Es al ancho con las crestas hiriacas Ya Entonces Con el dedo índice y dedo medio Van a inhalar Si no llega Flecta un poco tu rodilla Y van a ir a tomar los dedos pulgares de los pies Pahamustasana Se toman de esta forma Por dentro Y junto Dedo índice con dedo pulgar Eso es un mudra Entonces Inhala Para tomar Exhala Van a acercar el torso Flectando los codos hacia afuera Y entrando la cabeza Van a quedar acá Sin moverse Quiero llevar el abdomen Y mantengo Mirá hacia punta de la distri Uno No importa hasta donde lleguen Está perfecto Ya Dos Mantén Relaja el cuello Los hombros Tres Cuatro Y cinco Inhala Mira al frente Vamos a ver como están ustedes Estamos acá Exhala La postura Van a cambiar las manos Por debajo de los pies Pahas Tassana Si no llega Flecta un poco tus rodillas Entonces Inhala Abre el pecho Exhala Relaja Y mira punta de la nariz Mantén baja Tassana 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 Dos Alarga tu columna Tres Cuatro Relaja el peso hacia adelante Y cinco Y cinco Es como una distancia Es como una distancia Es como una distancia Ni muy junto Índice Y dedo medio Y mira hacia la mano izquierda Cotita Triconazana Si no llegan Si no llegan Hasta donde puedan Estirando el brazo derecho Y manteniendo acá Dos Se le preciende Flecta Tres Hasta donde puedan Está perfecto Cuatro Y cinco Inhala Sube Entonces ahora Giramos los pies Y exhala Vamos a bajar Al otro lado Alarga tu torso Y toma hasta donde puedas Si puedes tomar el dedo pulgar Con el dedo índice o medio Toma y mira hacia la mano derecha Uno Dos Hasta donde puedas Tres Cuatro Y cinco Inhala Subo Giro pies Y a diferencia de la postura anterior Cierro un poco el pie Vamos a cerrar un poco más este pie Y vamos a volver a girarnos Hacia la pierna derecha Ustedes estarían mirando hacia atrás Esta postura no la puede hacer una embarazada Entonces Tienen que repetir la postura anterior Los demás Esta postura igual es complicada Es paribita triconazana Es una torsión No tiene que quedar el pie completamente de esta forma Tiene que quedar como una diagonal Pero de esa forma Vamos a girar las caderas hacia el frente Y con la mano izquierda Esto fluye Yo lo estoy haciendo más lento Pero explicándoles las posturas Mano izquierda Vamos a querer cruzarla Vamos a mirar de esta forma Ustedes están mirando hacia atrás ¿Ya? Entonces Solamente para mostrarles La mano izquierda La quieren apoyar de esta forma Al costado del pie derecho Si no quieren con la mano izquierda El piso Hasta donde puedan Y vamos a abrir el pecho Y mirar hacia la mano derecha Acá ¿Ya? Entonces ustedes están De esta forma Y mirar hacia la mano derecha Embarazada No hace esta postura ¿Ya? Uno Lo voy a poner acá Dos Crece Presiona la mano que está en el piso Y recuerden que las torsiones Son de la parte alta de la columna Las caderas quieren quedar Mirando hacia el piso Y nada Van a subir Van a girar los pies Y vamos a repetir Entonces embarazadas Hacia la postura que hicimos antes Y los demás Giro las caderas Entonces ahora si van a quedar Hacia enfrente Acá Giro caderas Y exhalando Vamos Queremos llevar la mano derecha Acá Si no llego con la mano al piso Hasta donde pueda Y mirar hacia la mano izquierda Junten los dedos de las manos Esta mano La palma de la mano Mira hacia el costado izquierdo Presiona la mano que está en el piso Y abre el pecho Dos Respirando Tres Cuatro Y cinco Bien Inhala Suba Piedes paralelo Y exhala Juntamos pies Samastrihi Es muy raro no verlos Espero que Pagan bien Vamos Vamos a hacer Utita Juntas Utita Pashtha Konasana Entonces Desde acá Desde Samastri Van a inhalar Van a separar la pierna derecha hacia atrás Yo me voy a poner de esta forma Pero los pies van a quedar más separados que la postura anterior Ahora Tien Aprox A una A una Distancia de la pierna de usted Gira la pierna derecha Vamos a ir Utita Pashtha Ognake Si Utita Pashtha Konasana Flexo la rodilla derecha Embarazada va a hacer esta variación Los demás Si necesitan hacer esto Está perfecto Rodilla en línea con el tobillo El pie izquierdo 90 grados Vamos a apoyar la mano derecha Por fuera del pie derecho Sin perder este ángulo Y inhalando van a pasar el brazo izquierdo Sobre la cabeza Acá Y la palma de la mano va a mirar hacia el piso Y ustedes quieren abrir el pecho Y mantengo Respirando Al pecho Inhala La mano subir Giro pies Exhala Cambiamos a otro lado Entonces Flexo la rodilla izquierda Embarazada El que necesite hacer esta variación Y los demás Bajo Apoyo Inhalando Paso el brazo derecho Voy a girar para que me vean De esta forma Estamos acá Estirando Firmen los músculos Dos Tres Cuatro Abriendo el pecho Y cinco Inhala Sube Giro pies Entonces Ahora viene Torsión Flete la rodilla derecha Embarazada No puede hacer Y repite la postura anterior Acá Entonces Van Vamos a flectar Y vamos a hacer la variación Que es acá Ya ustedes están atrás Estamos con la pierna derecha De esta forma Flecto Voy a poner acá para que me vean Giro el torso Y voy a apoyar el codo izquierdo En el muslo derecho Y a traccionar Para abrir el pecho Mirada hacia el codo derecho Variación de paribritas Paso La panasana Respirando Respirando Abre el pecho Y nada Van a subir Giro pies Flecto la rodilla izquierda Embarazada Hace esta variación Y los demás Vamos a apoyar el codo derecho En el muslo Y tracciona Para abrir el pecho Respirando Un poquito más Bien Inhala Van a subir Y exhala Ustedes están de esta forma Juntamos pies Al inicio del mat Y nos vamos a sentar Entonces Llegamos hasta Paribritas Parfakonasana Hoy día le hice una clase De introducción a la ashtanga Y si quieren Ustedes me dan su feedback Y votación de la clase Entonces Se van a apostar De esta forma hacia atrás Lo voy a poner acá Y vamos a hacer Los que estén embarazadas Variación de salvangasana Mestruando también Y los demás Vamos a tratar De hacer La vela Si alguien tiene Lesiones en las cervicales También se queda abajo Ya Y los demás Vamos a tratar De hacer la vela Y mantener Las respiraciones acá Sin presionar La ventana En el pecho Los pies apuntan Hacia el cielo Inhala Y exhala Por la nariz Profundiza Tu respiración Y desde acá Vamos a tratar De ir Ajalasana Estirando las piernas Por detrás Mantengo las manos En la espalda Baja Voy a correr Un poco Para que quieran Ahí Entonces Hasta donde puedan Mantengo las piernas Estiradas Pero junte Las piernas Estiradas Seguirán al piso Pero sin presionar Las cervicales La idea es que Estén cómodas Estirando Todas las zonas Posterior Y exhalando Vamos abajo Lento Embarazada Se gira Hacia el costado Izquierda Los demás Nos giramos Hacia el costado Derecho Y nos vamos A aceptar En un cruce Simple Bien Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Si pueden hacer Medio loto Vamos a hacer Medio loto Si no Cruce simple Si pueden armar Padmásana También Si armar Padmásana Primero va la pierna Derecha Después va la pierna Izquierda Entonces lo que puedan Está perfecto Vamos a hacer Acá variación Van a tomar Codos Por detrás De la espalda De esta forma Si no llegan Hasta donde puedan Va a inhalar Arriba el pecho Y exhalando Embarazada Sin presionar La zona abdominal Llega hasta donde pueda Nos quedamos Cinco respiraciones Respirando Ojalá Y hay Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Inhala Sube Y exhala Vamos a cambiar Si están en Padmásana Se quedan en Padmásana Si están en Cruce simple O Medio loto Vamos a cambiar de lado Entonces Toma Toma codos Inhala Y exhala Baja Embarazada Llega hasta donde pueda Sin presionar La zona abdominal Eso es lo más importante Mantenemos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Inhala Sube Y exhala Entonces Ahora nos van a juntar Deo índice Con dedo pulgar Recuerden que esto es muy mudra Vamos a sentir respiraciones Llevando el mentón Hacia el pecho Mirando punta Y narices Que pueden Drishti De la respiración Uyay Lo que hicimos al principio De la clase Entonces vamos Inhala Y exhala Uno La arte profunda Tres Cuatro Cinco Seis Ojalá puedan encontrar El sonido Y si no pueden No importa Es lo que te prefiero Ocho Nueve Bien Entonces Vamos a cantar Les voy a cantar El mantra final De Ashtanga Para finalizar la clase Y de ahí vamos a pasar A Shavasana Se quedan en descanso Si es que quieren Ojalá puedan Entonces Manos al centro Del pecho Y luego Los podemos cantar juntos Y sale el mantra Cántalo Entonces Inhala Aum Swasti Brahyabhya Paripalayantam Nyayena Mariyena Mahi Mahi Shaha Go Brahma Nebhyaha Shubham Astu Nityam Loka Samastaha Sukhin Obhavantu Om Shanti 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 Entonces Se van a acostar Con la cabeza En el Ashtanga Se usa Que ustedes Se acostan Con la cabeza En dirección Hacia donde Hacen la clase Entonces Quedarían De esta forma Embarazada Aquí en posición Fetal Del costado izquierdo Y los demás Quedarían acá Ya En Shavasana Van a cerrar los ojos Y se van a quedar Un minuto Descansando Y yo les voy a guiar En Shavasana Ustedes Mantengan Relájense Cierren los ojos Van a llevar La tensión Hacia la frente Y con la exhalación Voy a ir saltando Todas las tensiones Que encuentren Las mejillas Se relajan La mandíbula Se relaja Los labios Se separan Lemente Entre ellos No hay tensión Y si le da Hijo La exhalación Suel Los hombros Caden pesados Hacia la tierra Las caderas Caden pesadas Hacia la tierra Los húbulos Los pies Y los dedos De los pies Todo el cuerpo Se relaja Hacia la tierra Hacia la tierra L으면 Les sided Questa 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 Pre concerning Lentamente Van a ir profundizando la respiración Van a ir moviendo los dedos de los pies, los dedos de las manos, estirar si es que el cuerpo lo necesita Van a ir a la rodilla hacia el pecho Y mover de un lado hacia otro, soltando la espalda baja Se giran hacia el costado derecho En posición fetal embarazadas El del costado izquierdo Y se sienten en un cruce simple al igual que el inicio de la clase Namasté Muchas gracias Ojalá les haya gustado Ojalá les haya gustado